Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una fecha para sensibilizar y denunciar sobre las acciones violentas en contra de las mujeres. ¡Párala ya! ¡Nada justifica las violencias contra las mujeres! ¡Ni una más! Con un acto simbólico este jueves en la Plaza Alfonso López de Valledupar, la red Párala Ya, Nada Justifica las Violencias contra las Mujeres, visibilizó a nivel nacional la problemática de los feminicidios en el Departamento del Cesar. Para nosotras es una fecha de resaltar, ya que conmemoramos ese día porque las mujeres estamos luchando por los derechos de una vida libre de violencia y la red de voceras para la Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres. Lleva 10 años luchando por esto y haciendo nuestros plantones, haciendo visible que hay una violencia, que no la sigamos ocultando, que las mujeres las están maltratando y matando. Así que queremos que esto pare ya. La jornada se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, teniendo en cuenta que este flagelo se ha incrementado este año en comparación con 2020. Según el organismo, en lo que va de este año se han presentado 12 feminicidios frente a los seis casos que se reportaron en 2020. Maltrato físico es un subregistro porque no todas han podido denunciar. Tenemos 562 denuncias ya, pero no tenemos la nota clara de cuántas son. Es un subregistro. Toda la red de la campaña para la Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres quiere sensibilizar a toda la comunidad, no solamente de Bailupar, del Cesar, sino de todo el país, porque la violencia de género es una pandemia. Es un problema de salud pública, un problema de salud mental, un problema de violación a los derechos humanos. Y ante todo lo que queremos es que la población civil exija a las autoridades que son las competentes para proteger a las mujeres, que tengan políticas públicas acertadas y que no se queden solamente en el acto simbólico de hacer una capacitación, sino de que haya oportunidades para las mujeres. Las mujeres en la pandemia fueron las más desempleadas y las más vulneradas durante todo este tiempo por maltrato. Nosotros queremos que desde la academia, así lo estamos haciendo con las universidades, hacer proyectos de investigación y también líneas de apoyo de proyección social para que a las mujeres se les prevenga la violencia, porque eso empieza desde el hogar. Lo primero que tienen que hacer es acudir al apoyo de la red de voceras y voceros, al apoyo de todas las organizaciones que tienen la obligación de atenderlas, si tienen niños al bienestar familiar, seguir las rutas de atención, hacer cumplir la ley 1257 y ante todo denunciar, sin temor a que las van a maltratar, porque vamos nosotros a acompañarlas para que no sean maltratadas ni amenazadas por el agresor. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook